Aún me he visto entre los dos, yo no sé si por quererte, ni el olvido de Dios, absente de mí, un dulce amor de mis adiós. Absente de mí, un dulce amor de mis adiós. Si al cabrillo de los nueve, me dejó amor tan triste prima, para mí la misma muerte, seré el gozón de mi cantil. A ti no paga, ni por el amor de mis adiós. A ti no paga, ni por el amor de mis adiós. No me paga, ni por el amor de mis adiós. No me paga, ni por el amor de mis adiós. A ti no paga, ni por el amor de mis adiós. El Espíritu Vida Gracias por ver el video.